Reporte de avances, 31 de octubre de 2022. En el tramo 1, inició la fabricación de 1,500 prelosas para el viaducto que se construye en Tenosique, Tabasco. Estas piezas de 14 metros de largo serán colocadas sobre dobelas de acero para el posterior colado de concreto y tendido de la vía del Tren Maya. También en Tenosique se realizó el colado de una zapata de 30 metros de largo del nuevo puente de Boca del Cerro. En Palenque, Chiapas avanza la soldadura de riel con maquinaria especializada como parte de los trabajos para instalar la vía. En el tramo 2 continúan los trabajos de libramiento Campeche con armado de estructuras y conformación de terraplén. Cerca de ahí, en el viaducto de La Hoya, sigue levantamiento de pilotes y colado de bases que darán soporte al paso del tren. En Tenabo, también en Campeche, avanza la conformación de terraplén y tendido de balasto. En el tramo 3 avanza la construcción de la base de mantenimiento del Tren Maya, que se ubicará en las inmediaciones de la estación Tella Mérida en Yucatán. Esta base de mantenimiento contará con taller, área para acopio de balasto, patio de maniobras, estacionamiento y áreas verdes. En el tramo 4, cerca de la localidad de Sutsal, Yucatán, continúa la edificación de un paso superior ferroviario para optimizar y dar seguridad al cruce del tren y vehículos, además de mantener la conectividad de la población. En la localidad de Xanabá, municipio de Izamal, siguen los trabajos de terracería para la conformación de la plataforma de vía. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 68%. Se concluyó el revestimiento de la bóveda del túnel 3 con el equipo denominado Jumbo. En la cortina, se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, con un avance del 38.4%. Además, se fabrican los bordillos y se coloca el concreto en el plinto. Asimismo, se lleva a cabo la colocación de material y enrocamiento en la atallía aguas abajo. En la pared moldeada, se concluyó la colocación de concreto para el brocal. En el vertedor 1, en el canal de descarga, se lleva a cabo el perfilado de piso, carga y acarreo para el retiro de material que es producto de la excavación, así como la colocación de tubería de drenaje, concreto lanzado y anclaje sobre taludes, acero de refuerzo y concreto para losa de piso y muros de gravedad en la margen derecha. El equipamiento electromecánico del túnel 3 estará integrado por dos sistemas de tubería, uno para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud, con un avance del 78% en su fabricación, y otra para la obra de toma de 300 metros, con un avance del 21%. A la fecha, se han generado 3.988 empleos en la construcción de la presa. La presa, se han generado 3.988 empleos en la construcción de laery,